¿Qué es el 65% de la población? Tener claro que tenemos que también nosotros, a pesar de la economía nacional y a pesar del esfuerzo con nuestro gobernador, mejorar nosotros, mejorar nuestra forma de trabajar todos los días y bueno, yo creo que soy mucho mejor intendente hoy que cuando asumí porque uno aprende, aprende de los errores y trata de convertirlos en experiencia, así que bueno, voy a tratar de mejorar todo, dar el 100% de lo que doy. ¿Cuál es un mensaje para los que votaron, que prefieren elegir Concordia, como votar por Concordia, como era su eslogan? No, no, gracias por la confianza, por el acompañamiento. Yo creo que lo importante de todo esto, cuando el otro día me hacían un reportaje y me decían qué puntaje tiene su gestión y yo le decía un 6,5, un 7%, es porque realmente yo creo que hay mucho para mejorar y eso es lo importante porque si uno cree que es una gestión ejemplar y que no hay nada que mejorar, sería una persona soberbia. Yo creo que hay mucho para mejorar y yo creo que mucho tiene que ver también que nos acompañe la coyuntura nacional porque es imposible desarrollar una ciudad en un país que no se desarrolla. ¿Usted cree que este resultado es un proceso de todo lo hecho en estos cuatro años? Sí, primero de estos tres años y medio porque yo no hice campaña, a mí no va a haber una foto, una caminata ni repartiendo la boleta. Yo me dediqué a la gestión porque para mí es importante, cada día, cada hora que yo tengo la herramienta que me dio la ciudad de Concordia para ser intendente, la uso para gestionar para Concordia. Para mí es más importante gestionar y conseguir algo para progreso de Concordia que salir a recorrer y a pedir el voto, más por la situación que se está viviendo. Prioricé la gestión y yo creo que la gente eso lo valoró y bueno, por eso también el acompañamiento.